hola y bienvenidos a inner minds espero que se encuentren muy bien y estén preparados para el vídeo de esta semana después de una breve ausencia el tema de esta ocasión fue una sugerencia de uno de nuestros queridos seguidores y el tema que vamos a hablar es del antílope saiga una especie que a pesar de no ser muy conocida muy seguramente después de ver este vídeo no la podrás olvidar muy probablemente te estés preguntando por qué sería tan memorable esta especie la respuesta está frente a nuestras narices precisamente lo que hace tan memorable a esta especie es su extraña nariz que incluso ha sido fuente de inspiración para algunos personajes ficticios como es el extraterrestre al esta especie de antílope de tamaño mediano o sea entre 60 a 80 centímetros de altura que habitan las estepas de asia central y europa del este puede encontrarse principalmente en kazajistán y uzbekistán aunque también se puede localizar en rusia china y mongolia quizá pienses que por su distribución este animal debe ser numeroso sin embargo más bien esto es cosa del pasado ya que actualmente está clasificado como una especie en peligro crítico y más adelante en el vídeo mencionaremos las razones por las cuales esta especie se encuentra en peligro pero primero vayamos a conocer un poco este animal el dimorfismo sexual de los machos y hembras no sería muy notorio ya que la diferencia de tamaño es mínima sin embargo sus distintivas cornamentas de entre 25 y 30 centímetros marcan una gran diferencia tanto machos como hembras poseen una rara cabeza ovalada y su característica nariz con forma de proboscide la cual cuenta con una gran movilidad y las teorías sugieren que los saigalas utilizan para filtrar el polvo del aire en las épocas de sequía así como calentar el aire frío que respiran durante el invierno estos animales son nómadas y se mueven en grandes grupos en busca de pastos debido a que migran de acuerdo a las estaciones se puede encontrar en grupos yendo desde las estepas en verano hasta zonas desérticas en invierno y de hecho una característica importante de estos animales es que durante la época del cielo los machos no se alimentan cada macho entonces dirigirá un grupo de hasta 30 hembras que defenderá agresivamente de otros machos y debido a que en esta época no se alimentan una gran probabilidad de muerte en machos es debido al agotamiento ahora bien hablemos un poco del que es lo que ocasionó que el saiga se encuentre en peligro crítico de extinción como ahora ya sabemos una de las principales problemas que tiene todo el mundo animal y en general las especies en el mundo es la medicina tradicional china donde sus remedios aberrantes y sin ningún fundamento científico se dedican a destruir cualquier pizca de vida para poder surtirse con algún efecto mágico precisamente en este tipo de medicina el polvo obtenido de los cuernos del saiga es un remedio muy potente para la cura de enfermedades reumáticas y cardíacas supuestamente para obtenerlo entonces se cierran los cuernos de estos animales en otoño y se pulverizan o cortan en rodajas precisamente la necesidad de obtener este material en la medicina tradicional china es lo que ha diezmado cuantiosamente su población consiguiendo que en la década de los 90 se reduciese más de un millón de ejemplares a 50 mil que fue cuando esta especie se empezó a clasificar como en riesgo crítico sin embargo a pesar de que se le clasificó así el daño ya estaba hecho ya que ahora uno de los problemas más grandes que enfrente el saiga es precisamente el desequilibrio sexual ya que hay ausencia de machos siendo que como consecuencia de la caza intensiva de ejemplares machos la especie presenta un grave desequilibrio sexual ya que no hay suficientes machos para la cantidad de hembras que existen lo cual frena la recuperación de esta especie asimismo las epidemias han resultado una catástrofe para esta especie ya que la introducción de ganado doméstico en los hábitats del saiga ha permitido la propagación de algunas enfermedades para estos animales claro ejemplo de esto fue la desaparición de unos 90 mil saigas en mongolia en el 2015 donde una enfermedad transmitida por ovejas y cabras provocó una epidemia que ocasionó la muerte de esta cantidad de saigas aunado a esta problemática de las especies invasoras el saiga también enfrentó una epidemia que es de una bacteria que vive dentro del saiga normalmente esta bacteria no provoca ningún daño a los saigas solamente que en ese momento por alguna razón se desequilibró pausturella motosida que vive en el intestino del saiga ocasionó la muerte de miles de saigas aproximadamente unos 200 mil ejemplares en kazajistán esto también ocurrió en el 2015 la reducción de su hábitat debido a la introducción de la ganadería intensiva y la agricultura también es un factor clave para su desaparición ya que afecta sus rutas migratorias así como sus zonas de apareamiento sus zonas de pastaje y lugares de obtención de algún recurso como el agua ahora otro factor que a pesar de que no es tan grave como el resto de los demás porque los demás son intensivos y continuos los depredadores naturales del saiga también afectan a la población de los saigas aumentando la probabilidad de su extinción ya que animales como el lobo llegan a atacar a machos que de por sí están menguantes así como también águilas pueden ocasionalmente atacar a algún animal que ya está viejo a las crías reduciendo aún más su probabilidad de recuperación ahora bien a pesar de todos los esfuerzos que se han llevado a cabo para la conservación del saiga lo más probable es que ocurra algo como lo que pasó con la vaquita marina y que a pesar de todos nuestros esfuerzos no logremos salvar a este animal ya que aún con todos los esfuerzos que se han llevado a cabo como prohibiendo su cacería eliminando algunos espacios para la agricultura y la ganadería en las zonas donde estos animales migran intentos de reproducción monitoreo continuo entre otros factores no se ha visto un cambio real en la cantidad de saigas de manera positiva sino al contrario sin disminuyéndose sin que podamos hacer nada al respecto esto tal como ya mencionamos principalmente debido a la cacería furtiva para poder surtir los anaqueles de la estúpida medicina tradicional china mencionando así que probablemente sea uno de los pocos años donde aún esté el saiga entre nosotros si les gustó el vídeo por favor compártanlo para que más gente pueda enterarse sobre esta problemática así mismo les recordamos que si se suscriben a nuestro canal le dan like y comentan los vídeos nos ayudan muchísimo y por último les recordamos que si quieren sugerir algún tema lo pueden dejar en los comentarios o bien en nuestras redes sociales nos vemos el próximo vídeo